Arregaron a la punta, saltó el número 1 con pequeña ventaja sobre el 8 que viene rápido, ya está en la delantera Tercero quedó el 5, se viene arrimando más abierto el 6, luego 9, 3, muy abierto y viene muy rápido el número 11 Se formaliza la competencia en los 1400 con el 8 al frente, cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 11 Más atrás por dentro vanse el 6, a cuerpo y medio quedó el 1, viene rápido por fuera y la tordilla número 12 Están en los 1200 metros, 8 en la punta con cuerpo de ventaja sobre el 12 que abierta fue el segundo lugar Por dentro quedó el 11, a las patas viene el número 6, más atrás el 1, luego el 9 Están en pleno codo, pasan los 1000, 8 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 12 que ya sintió el látigo A cuerpo y medio pegados los palos viene el número 11, más atrás el 6, el 1 y el 9 apareado Se viene arrimando por dentro el 3, por fuera lo hace el 5 700 metros finales, el número 8 con cuerpo escaso de ventaja sobre el 12, a cuerpo viene el 11, al pescuezo el 6 Están en la recta final por dentro el 8, mantiene pequeña ventaja ahora sobre el número 11 Que ya está en el segundo lugar, abierto el 5, por dentro busca el 3, abierto viene el número 6 Que viene rápido desde el fondo viene el 10, abierta la carga el 1 Faltan ahora 500 metros, 8 por dentro, pequeña ventaja sobre el 11, más abierto viene alcanzando el 5, luego el 6 Desde el fondo el 13 y el 1, faltan ahora 300 metros para el disco, comienza a terminar el número 5 Pequeña ventaja sobre el 8 que no se entrega, más atrás el 6, luego el 3, abierta la carga del 10 Faltan 150 metros, 8 todavía con ventaja sobre el 5, abierto, hiciste el 10 Por dentro están el 6 y el 3, faltan ahora 50 metros para el disco, 8, 10, 10, 8, tiramos el 5 Pocos metros por dentro el 8, por fuera el 10, van a cruzar el disco en una misma línea, 10 y 8